Bienvenidos un día más a mi canal Hoy Pan Dulce en Navideño. Te voy a enseñar los secretos y los errores que puedes cometer. Bueno, acá tenemos 10 gramos de levadura seca o 50 de levadura fresca con 150 de leche tibia y una cucharadita de azúcar. Esto es para activar el fermento. Lo más difícil que tiene el pan dulce es recordar la cantidad de leudados, pero te los voy a dejar súper claro. Bueno, de la harina total, que son 250 gramos, le vas a poner una cucharadita y vas a dejar que active la levadura, que se despierte, que empiece a llenarse de burbujitas. La dejamos reposar. Por otro lado tenemos los 250 gramos de harina con los dos huevos y esta es una receta para un pan dulce de un kilo. Pero en los comentarios, en la cajita de descripción, te voy a dejar la receta para que hagas dos pan dulce. Ya que prendes el horno, aprovecha el gas. Empezás a formar esta primer masa a la que le agregas el fermento anterior. Y una vez que esté medianamente unida, la vas a dejar descansar y duplicar su volumen. Este es el leudado 1. Mientras tanto, tenés frutas abrillantadas, pero de las ricas o hechas por vos. Yo tengo cascaritas hechas por mí, frutas abrillantadas compradas, las vas a picar bien chiquitas. Esto es a gusto, podés no ponerlas también, hacerlo solo de frutas secas o solo de chip de chocolate. Es a gusto. Lo vas a picar bien, pero estas frutas abrillantadas son súper ricas. Lo vas a picar bien. Y lo vas a macerar un ratito en un vino dulce, en mi caso, Oporto. Acá tengo aproximadamente 100 gramos de frutas abrillantadas y cascaritas. Por otro lado, también vas a tener frutas secas, las que quieras. Y es opcional la cantidad que le vayas a poner. Aproximadamente también 100 gramos o 200. Acá tengo 100 gramos de manteca pomada con 280 gramos de azúcar, a los que le voy a poner la ralladura de una naranja y de un limón. En mi caso, como no tenía naranja, le puse mandarina. Es a gusto, podés obviarlo también. Y acá tenemos que la primer masa leudada ya duplicó su volumen. Entonces, no vamos a ensuciar otro bol en el mismo bol. Volvemos a poner 250 gramos de harina, 4 ceros, con la manteca, el azúcar y la ralladura anterior. Vamos a aromatizar con agua de azahar, una cuchara. En realidad, el agua de azahar es típica del pan dulce. Podés no ponerla, pero no va a tener gustito a pan dulce. En mi caso, yo le pongo esencia de vainilla también. Un huevo más. Una cucharada de extracto de malta. Esto le va a dar colorcito, le va a dar sabor y le va a dar humedad. Y sumamos la masa anterior. Y nos ponemos a amasar. Acá puede venir el primer error, que es un error que yo cometía cuando empecé a hacer pan dulces. Y es que la masa queda muy blanda. En este caso es un pan dulce bastante fácil, porque no lleva tanta manteca. Pero la masa queda muy blanda. Le agregamos un chorrito de leche y empezamos a unir todo. El error que yo cometía era que cuando veía que la masa era tan blanda, tan pegajosa, se pegaba en la mesada, agregaba harina. No hagan eso. Nunca agreguen harina. Amasando o reposando, la masa va a ir tomando. En mi caso yo lo voy a hacer amasando y ahora van a ver. Es le damos, le damos, le damos, le damos y le damos. Con intensidad, amigos. Sáquense todo de adentro. Empezamos a amasar. Cuanto más amasamos, más al principio se pone más pegajoso, porque con el calor de las manos lo que hacemos es derretir la manteca. Y fíjense lo que empieza a pasar en la mesada. Pero no nos damos por vencidos, este pan dulce va a salir riquísimo. Y empezamos con la técnica de amasado. Y golpeamos. ¿Y cuántas veces? Y no sé, 100 veces, por lo menos. Nos ayudamos con el cornet si vemos que se pega mucho. Levantamos, golpeamos en la mesada y seguimos. Y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. Hasta que ya no tengamos aliento. Fíjense cómo va tomando. Igual yo corté acá porque si no sería aburridísimo, ¿no? Y ahí seguimos. ¿Ven cómo se va poniendo lisa la masa? Bueno. El secreto es darle y darle. Si ven que se nos pegotea mucho en las manos, lo que van a ver es que yo me pongo aceite en las manos. Entonces es más fácil manipular la masa. La vamos a bollar, la vamos a poner en un bowl, y le vamos a dejar duplicar nuevamente el volumen. Y acá sería el segundo leudado. Una vez que duplicó su volumen, vamos a poner un poquito de harina en la mesada. Vamos a desgasificar suavemente. Y vamos a ocuparnos de ponerle todo lo que queramos. Va a parecer mucho, pero un pan dulce es muy rico, así, con mucho. Mejor que sobre y no que falte. Acá están las frutas abrillantadas a las que yo le agregué pasas de uva. Tenía chips de chocolate y dale, va para adentro. Chips de chocolate y frutas secas. La cantidad que quieran. Y empezamos a tratar de enrollar y que no se nos escape la fruta. La masa se va a romper toda, pero está muy bien que sea así. Vamos a tratar de amasar un poquito, no demasiado. Y miren la técnica que yo utilizo. Voy a cortar varias rodajas de esta masa y las voy a ir posicionando alternamente. Si la primera la pongo así como la corté, la segunda la pongo al revés. Y de esa forma se mezcla mucho mejor. ¿Ven? Una mirando para un lado, la otra mirando para el otro. Y ahora la otra mirando para arriba y la otra mirando para abajo. Y mareamos a la masa. Y empezamos a bollar nuevamente. Nos vamos a poner aceite en las manos porque va a ser mucho más fácil. Y empezamos a unir la masa y a darle forma de bollo. Y la vamos a poner en nuestro molde de papel. Lo que tiene de bueno el pan dulce es que se hacen moldes de papel descartables y que es súper cómodo. Nos vamos a ayudar con el cornet y vamos a posicionar la masa adentro del molde. Vamos a aplastar bien y la vamos a poner, adivinen a qué, la vamos a poner a leudar. Y mientras yo les digo que la leuden por tercera vez, les pido que se suscriban a mi canal. Una vez que leudó, lo vamos a pintar con huevo y lo vamos a llevar a unos 180 grados durante aproximadamente una hora o hasta que claves un palito y salga seco. Mientras pintamos con el huevo, suscríbete al canal. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Y yo, mientras amaso, he escuchado a la de Elio Valdés. Se las recomiendo, pero no se las puedo hacer escuchar a ustedes por el copyright. Bueno, una vez que pasó una hora, lo vamos a sacar. Y fíjense, yo con los guantes aprieto y tiene que estar blando, se tiene que hundir. Le vamos a poner un glacé o un chocolate derretido o un fondant derretido. Lo vamos a llenar de frutas arriba y lo vamos a disfrutar en la mesa navideña o en cualquier momento. Espero que esta receta les guste. Ahora se los voy a cortar para que vean cómo quedó. Estaba esperando que se enfríe un poco. No olviden dejarme sus comentarios, pedirme sus recetas. Y fíjense qué hermosura. Pan dulce caserito, mucho más barato que comprar un buen pan dulce. Y espero que lo hagan, que les guste. Van a ver qué humedad que tiene. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.